Música Hola gente, bienvenidos al último video de la IGIT No, el último capítulo o algo así, ya dimos vuelta el juego Ya hemos ganado con el final real, el final verdadero que fue hermoso Bastante extraño Y es más, me han dicho que hay la IGIT 2 Y es más, lo he visto Hay la IGIT 2 en inglés Entonces fijarme, se vi que bastante, no es muy fácil de traducir que digamos O sea, lo estoy viendo en muchas palabras, no las entiendo obviamente Pero bueno, ya veré Yo me estoy fijando por la IGIT Vamos, me encanta que haya una segunda parte obviamente Los juegos estos, me encanta que haya una segunda parte Que continúes historias y siguiendo a tus personajes favoritos y todo eso Pero en fin Bueno, estamos acá para poder ver los finales de la IGIT Va a ser muy corto porque tiene dos finales malos y uno bueno Uno de los finales malos es perder contra el jefe final Lo cual para mi va a ser algo bastante difícil Aunque creo que lo que voy a hacer es directamente quitarme toda la armadura y ya está Porque tengo guardado el archivo en el cual peleo contra ellos Así que primero vamos a ir en orden los finales, los dos malos El bueno está en el gameplay, así que no hay mucho que decir Si quieren ver el final bueno está en el gameplay Y al final del juego voy a hacer una pequeña review de reseña del juego Nada más que decir Así que nos vemos en un momento Muy bien, estamos para el primer final malo de la IGIT Bueno, los orientaré bien en qué parte estoy de todo el juego El primer final malo ocurre cuando ya vamos a investigar Estamos en el primer día, nos hemos establecido en esta casa Nos han dado el hospedaje Y empieza a oscurecer En ese mismo tiempo hemos ido a hablar con nuestro, con Leon Con Leo Y él estaba en la biblioteca, ya averiguamos todo Le hemos dado los datos y hemos ido a casa Una vez hecho esto Hablamos con él Se va a dormir Podemos si queremos venir acá, stalkearlo mientras duerme Decirle, te estoy esperando papi Estoy viendo cuando duermes Incluso puedes golpearle en la... Ah no, se despertó Tu cara está en el otro lado idiota Ya lo sé papi En fin Bueno, va a estar donde ir Venimos, hablamos con nuestra pequeña amiga que está acá Le vemos un largo texto Luego al final Y ahora se dice en vez de tu casa ahora Buenas noches Una vez tenemos que hablar con ella Se oscurece más Ella dice que es mucho oscuro Y tenemos que venir directamente a la calle Si vamos y dormimos Despertaremos con un grito o algo así Y iremos a ver Y esta chica que está acá Estará muerta ¿Por qué motivo? Como sabemos La chica de acá La con la que hablamos hace un momento Que como pueden ver no se puede acceder al cuarto Por algún motivo Es un vampiro Y un vampiro que no puede contenerse Si nosotros vamos directamente acá La que muere es la que va a entrar acá Y como nosotros son las que entramos acá Ya verán como termina Hay alguien ahí Tú eres Y lo que morimos somos nosotros Final malo En fin Ese es el primer final malo Vamos a pasar por el segundo final malo Y empezamos con una pequeña review Porque el video me va a quedar muy corto Bueno Bueno He estado acá con las mentiras Y todo esto Estoy a nivel 23 Cargué en la parte interior Y ojalá sea lo suficientemente débil Como para perder la pelea contra él Ojalá sea lo suficientemente débil Como para poder vencerlo Capitán Está muerto Bla 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 Ahí está Ojalá sea lo suficientemente débil Como para vencerlo Porque No saben lo mucho que me costó Bueno Si saben lo que pasó El hermano mató a su hermana Según tengo entendido yo El hermano mató a su hermana Por ser una vampiro Y no puede controlarse Ha roto toda la reja Y ha matado a la otra chica Y él Al decir tantas mentiras Por tanto ocultar Y todo eso Se ha dejado llevar por las mentiras Si Bastante Tengo que perder contra él ¿Vas a Dejarte llevar por las mentiras una vez? Porque Vamos Que quiero perder Al fin Básicamente No sé cómo perder A ver ¿Cuánto le quito por atacar? Son patéticos Por favor Les estoy pegando Sin objetos Sin nada Son patéticos Y me han quitado Uno de vida Un cuchillo Por favor Por favor no quiero volver a jugar Todo al principio Ay dios mío Son súper patéticos Estos enemigos Mira esto Le quito 192 Y no tengo equipado Nada Creo que Me pasé De chino farmer Mira eso Cero me quita Lo acabo Se lo estoy haciendo mierda Solo Bueno en fin Cortaré Jugaré el buen juego Todo de vuelta Para poder llegar a esta parte Y pelear contra él Siendo no sé Nivel 5 2 1 Yo qué sé Por supuesto Tengo la guía al lado Así que lo jugaré rápido Y eso Que me quité Toda la armadura Todos los accesorios A ver Quiero 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 No puedo creérmelo He perdido vida O sea Leo ha perdido vida Pero porque utilicé esta habilidad Utilicé la pequeña mentira Que me consume vida Para hacerlo Y era mentira Pierdo vida Pero cambio eso O sea Con Leo puedo hacer esto Gran mentira una y otra vez Está bien Pero con Esfina No tiene una habilidad Que consuma vida Tiene todas las habilidades Que consumen maná Y no va a perder vida Nada Quiero matarlo Primero para alargar un poco más el video Con Leo puedo morir dentro O sea Puedo básicamente morir No hay problema Puedo perder vida Está bien Con Esfina no puedo Dios mío Es súper patético este enemigo O sea Es súper Es un pussy Lo dejé a uno de vida Ojo Ah no Lo dejé a cuatrocientos de vida Ah bueno Dos turnos Lo mato Y porque no estoy usando armas Porque si hubiese usado armas Lo mataba a tres golpes Ya está Gané Sin usar equipamiento Sin usar nada Joder Me tengo que pasar el juego de vuelta Yo quería evitar esto No importa Bueno Nos vemos en un momento Muy bien La verdad no fue tan difícil Porque ya me había quedado en la parte Justo cuando hablaba Y me dejaba encerrado el chico Y todo eso Así que vamos a hacer esto Equipo Cuchillo legendario Todo lo quito Todo Nada El cuchillo también me da objetos Tengo cien de vida Pastel legendario Todo lo quito Vestido azul Me lo quito Haré que Elfi pelee desnuda Vamos chicas Pelear desnudos Pero papá Desnudos Dije Así que Tiene que matarme Si o si o si Es imposible que no me mate Tengo Soy nivel 6 y nivel 7 Las mentiras pequeñitas Me joden vivo Si me atacan Vamos Tiene que matarme Por definición O sea De la A ver Me voy a atacar normal Y falla Dios Le quito 16 y 14 Tengo que matarla Por Por obligación No sé Tiene que matarme Las mentiras pequeñas Me quitan más que el jefe Creo No sé Y le meto un crítico Lo estoy matando Lo estoy matando de vuelta Dios Se cura uno Cuando se defiende Ojo Listo Uno menos Al fin Si me gustó Efi Me acaba de clavar Una puñalada En el pecho Por así decirlo Si alguien Si nadie se da cuenta Me clavó una puñalada En el pecho Leo Leo Corre ¿Por qué? Por mí Me cagan jodiendo vivo Ah, el El capitán Señor capitán Que es inmortal Así que ¿Por qué carajo No fue a pelear Si es inmortal? Ah Así que mis ataques No causan ningún efecto Nos retiramos por ahora Ah, muy bien Bravo Pero Leo Estoy Estoy bien Yo no soy Bueno de todas formas ¿Eh? ¿Estás seguro? Sí ¿Señorita? No, espera El vicecapitán y Fina Regresaron después del callejón Pero los hermanos y Leo Habían desaparecido Oh, se llevaron al Leo Fue como si ellos Nunca hubiesen estado allí Para empezar ¿Estás bien? El capitán vendrá pronto Sí Esto es solo lo que oí Pero alguien reportó Verla en otra ciudad Oh, se fueron de la ciudad ¿Pero qué hicieron con el Leo? ¿Qué hicieron con el cuerpo? ¿Abusaron de él acaso? Así que Sí Papá Oh, final malo ahí Se quitó la cintita Y estaba de la mano Con el capitán Está llorando encima Con dos huevazos Si estos fricos son unos pussies Es más ¿Saben qué? Como le dejé mal sabor de boca Solamente a más de uno O casi a todos básicamente Tengo el equipamiento puesto Voy a partirle pussie de vuelta Es un pussie El enemigo este Es un mierder Vamos a matarlo Todos juntos No me gusta No me gusta dejarlo Todas veces con el mal sabor de boca Acá todos vos sos Sensibles y buenos niños Que les encanta el karaoke Vamos de una vez Sí, sí, sí Entendimos Vos sos un useless Porque sos inmortal Y no podés matar a nadie Useless Más de vale que duermas Vas a soñar conmigo De puta Te voy a meter Te voy a meter en menos Dos turnos Vete y dale Cuchillo triple con lío Y con ello metele fuego a todos A ver cuánto aguanta Habilidad Cuchillo triple Habilidad Fuego triple Toma A ver cuánto aguantan Chao, chao, chao Listo, chao Los tres cuchillos Listo, adiós Adiós Listo, son unos pussies Joder Qué fácil son ustedes Bueno, ya quedamos acá Mostramos el final verdadero Y ya está Ay, el fin El fin llorando ahí Pero diciendo Te comeré Comeré Todo esto por ti Ay, qué bien suena eso Eso dijo ella Eh, le crecieron los cuernos Miren los cuernos que tiene Yo acá diciendo Boludeces Eh, las alas también ¿Rachel? Está ella ahí Está recordando Eh, miren transformado O ese No creo que es Rachel esa Tengo un lío Ya veo Ah, está recordando Padre lo mantuvo como secreto Todo este tiempo Je Gua Me pregunto si los vampiros Pueden conformarse Con sangre de animal La verdad que no No tanto Jaja Porque hay sangre humana En mí también Por supuesto La verdad Él debe tomar su sangre ¿No? Rachel Atacaste Alguien la pasada noche La pasada noche He estado durmiendo He estado durmiendo ¿Cierto? No recuerda lo que hizo Lo que hizo ¿Eso es cierto? No importa Entonces Estoy seguro de que Un lobo debe haber entrado A la ciudad Deberías tener cuidado Rachel Y puedes inventarlo Del lobo Hermano Siento verte Estrangulado Me sentí extraño De repente Eso si no lo entendí Bueno también Hacen muchísimo Bueno juego este juego Así que No me acuerdo casi Mucha historia No del todo Me acuerdo un montón Pero no esa parte De estrangular Toda la gente De la ciudad Se marchó Tras ese incidente Como si huyesen Hemos cazado Todos los animales Alrededor de la ciudad Solo mi sangre No es suficiente ¿Qué edad tampoco? ¿Qué debería ser? Ah, le da Le da su sangre A su hermana Para que se mantenga Controlada ¿Personas? ¿Viajeros? Me quedé dormido Por la noche Rachel salió afuera Cuando salí Encontré a Rachel dormida Y de un humano Son los restos Obviamente Y acá Acá no pasó nada Yo no tuve que pelear Con nadie Rachel no murió ¿Qué va? ¿Por cuánto tiempo Ha sabido Que he estado mintiendo? De vez en De vez en cuando Cuando tiene esto Creo que por lo que Creo que por lo que Cuando tiene estas cosas Creo que está sangrando Estoy sangrando Porque me habían golpeado Creo que esto Y Alfred había mordido Si no me equivoco Y la sangre De dragón No es buena Para los vampiros No les gusta En fin Por lo que me preguntaron Si están sangrando Si creo que están sangrando Un poco Capaz se le secó No sé De vez en cuando Cuando mentí Sobre un detective No Desde que cuando Mentí sobre un detective Se dio un detective Y te interrogué Además Tienes el hábito De sonreír Ay Dios perdón Tienes el hábito De sonreír Cuando mientes Deberías tener cuidado Con ese tipo de hábitos ¿Sabes? Creo que te prefiero Cuando actúas De forma natural Como ahora ¿Por qué? Gay Eso me cansa Pero Todas las piezas Estaban a la vista Ah Tienes razón Quizás quería Que alguien me detuviese Sabía que todo Era solo egoísmo Tanto mi padre Como yo Nos opusimos a esa regla Y no podía ponerle La mano encima A Rachel ¿Qué no? Intentaste atrapolarla Pero cuando miras esto Supongo que había Una buena razón Para que existiese Voy a tener que redimirme De alguna manera Esta ciudad Se ha vuelto tan vacía Ahora que lo pienso Está bastante manchado De sangre Podría prestarte Mi ropa Si quieres Ven a este cuarto Te prestaré mi ropa Vamos a cambiarnos No, no, no Quiero salir de aquí Antes de que estos tíos Se despierten Vino a ayudarlos Y recibió un puñetazo Y el señor capitán Se desmayó ¿Qué demonios? No me asustes Eso fue lo que dijo ¿Y no es esa cosa De la galleta Que Levin mencionó Un montón de mierda? De todas formas ¿A qué se refería? Quizás el mundo Nunca lo sepa Deberíamos ir yendo Ah, tengo sueño Está sangrando ahí Tengo sueño Tenemos que recorrer el camino No, yo limpié el pañuelito Un pañuelito ahí La carita Se ve súper tierna la imagen Si no quieres Te dejaré aquí Ah, sí quiero Ah, cuidaos Adiós No es como si Por mi culpa Habiese muerto Una persona Y otra Y otra E intentara matarlos Ey, llévame a caballito Eh, lo siento Pidá la papel tijeras Si ganas Entonces de acuerdo ¿Eh? Entendido Allá vamos Piedra Papel Y ya se imaginan que sale Ahora sale el final Like it Me estiré el juego Si salen créditos ahora Les hago una explicación De la idea del juego Sí Muy bien Like it Del creador de Alice Mar Para que no lo sepan Leo y Efina Los protagonistas de esta historia Leo y Efina Efina es una dragona Nacida de un huevo Encontrado por Leo Leo Dios se llama Lionheart Para los que no lo sepan Y está Neil y Brett Que son los Son otros dragones También Los dragones obviamente Son como humanos Tienen No tienen mucha relación Con los humanos Porque si no me No era No sé No estoy seguro Si es que los humanos Se hayan casado O algo así En fin Y luego está Rosalind Levin Que son informantes Que tiene que avisar Leo Sobre ese asunto De los vampiros Y según se sabe Los vampiros Aún existen vampiros Se habían casado Porque uno se pasó De bromista Y se comió a alguien Gracias por jugar Bueno En mi opinión El juego es hermoso O sea Artísticamente es hermoso Tiene un estilo Un estilo propio Antes de seguir leyendo Y decir que el juego Tiene un estilo propio O sea Aunque creo que Si hago esto ¿A dónde vas ahora? Algún lugar No muy lejos Estaría bien Algún sitio Lleno de diversión Y juegos Algún sitio Ah no Algún sitio Lleno de diversión Y juegos O algún sitio Chulo Hey Leo Cuando sea más inteligente Me comeré tus mentiras También Entre otras cosas ¿Qué? Nada Quizás deberías Centrarte en aprender a leer primero Jeje ¿Por qué estás tan feliz De repente? Es súper kawaii la imagen Sí, están sangrando En fin Bueno, ya que tengo acá La imagen del final Está mi mago jodiendo Ahí está Lo lamento Bueno Tiene un estilo Muy muy propio Eso sí El estilo del juego No se parece a nada Ni a Crokeman de Witchout Ni a Nibi Ni a nadie Tiene un estilo muy propio Muy hermoso de vaso Usa mucho los colores Muchos los colores naranjas Ese tono de naranjas rojos Como pueden ver en el final El final es mucho Se parece muchísimo a Rinca Gamine Es más Los protagonistas de acá Se parecen mucho A los protagonistas de Vocaloid Se parecen mucho a los Vocaloid Eso sí En fin El juego traducido Está muy bien Creo que tiene una parte Que está en inglés Si no me equivoco Pero no estoy muy seguro Pero el juego es hermoso Es muy bonito ¿Cuál es la parte? Ay, perdón Está Legend 2 Que me gustaría muchísimo jugarlo Que ese juego Por lo visto Usa ahora muchísimos colores celestes Y azules Por lo que pude ver Porque vi en esta imagen Y son muchos colores azules y celestes Y hay mucho Creo que una mansión O algo así No estoy seguro Pero ya después me fijaré Si puedo traducirlo Yo lo juego Eso es lo que yo hago Con eso hice One Mad Father Y funcionó En fin Nada El juego El juego es muy bonito La historia de la relación de los dos Me gusta Me gusta la actitud de lío Aunque sea un mierder A veces Sea muy malo ese con Elfi Él no es un padre Literalmente O sea, él solamente la adoptó No es su padre biológico Por eso no creo que Por eso es normal Que no sienta ese afecto Eso Aparte, el tipo se quiere hacer el duro Si se han dado cuenta El tipo se quiere hacer el duro Y al final, bueno Es bueno con ella Elfi Nada más Como es pequeño Obviamente Como se dan cuenta No sabe leer Porque es pequeña La ropa no sé dónde la saco Eso sí Y nada Me parece muy bonito Muy bonito Todos los personajes Eso sí Tienen Según yo O sea, para según yo Como el dibujo Y los personajes Son muy Entre comillas Muy hermosos O sea, muy bonitos Podés hasta confundirte Entre hombre y mujer Si yo me he confundido Lo creo que en los primeros Trece capítulos De los cuatro Que eran de este juego Que yo lo grabé Los primeros tres capítulos Pensé que era El chico este Que se transformó En una mentira gigante Todo ese tiempo Pensé que era una mujer Y le hacía voz de mujer Entre comillas Vos de mujer Yo tengo una voz de luchador En fin Y todo este tipo Pensé que era una mujer Ah bueno En fin El juego es muy muy bonito Notas No tengo ni idea Que poner notas Es hermoso Su manera El juego Es muy Muy corto El juego Que si uno Uno juega Uno juega con guía Se lo pasa en 10 minutos Y 10 minutos Es demasiado Porque Tardas por las peleas Y sin guía Media hora Una hora Como máximo Si te pones a farmear A los chinos Como yo Los jefes son Super fáciles Juegos jefes Tiene uno solo El jefe es Super fácil La única máxima dificultad Que puedes tener Al principio Siendo nivel 6-7 Y farmeando Y peleando Por primera vez Contra el bicho Este que son Múltiples mentiras Muchas mentiras juntas Después de eso Te quitan 0 Como acaban de ver Me quitan 0 Y nada Me gusta haber hecho El final bueno otra vez Para poder Para que Les quede un buen sabor de boca Como a mi me gusta Nada más que decir Gente Comenten Mundo de suscribanse Y Bueno Dejen sus comentarios De que les ha parecido el juego Y todo eso Y nos vemos hasta el siguiente video Se cuidan gente Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!